Nacional del Libro de La Habana, la editorial Oceansur publicó el volumen La brújula y el mapa, cultura crítica y ciencias sociales en la revolución cubana del filósofo e intelectual argentino Néstor Coja. El libro recoge momentos significativos de los debates cubanos de la mano del diálogo con algunas figuras emblemáticas de un proceso revolucionario que marcó a todo el continente. En sus páginas encontramos reflexiones de figuras como Armando Jardávalos, Alfredo Guevara, Roberto Fernández Retamar, Fernando Martínez Heredia, Pablo Pacheco López y Celia Jars Santamaría. Militantes e intelectuales de raíz antidogmática, marxistas, comunistas y rebeldes al mismo tiempo. La brújula y el mapa recoge la historia de la revolución desde perspectivas diversas. La Casa del Alba Cultural acogió la presentación por parte de Carla Santana, presidenta nacional de la FEU y del viceministro de Cultura, Fernando Rojas.